La Vida Para bailar, para bailar, sí, a mí me gusta bailar, el gozado sin tórico, el caliente que siempre me hace gozar, el mundo tropical que siempre me acompaña y me vuelve loco y por eso quiero cantar. Y a mí me gusta salsa, porque yo quiero salsa, ay qué bueno salsa, para bailar, para bailar, a mí me gusta salsa, porque yo quiero salsa, ay qué bueno salsa, para bailar. Y a mí me gusta bailar, el gozado sin tórico, 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 el gozado sin tórico No me gusta bailar, no me gusta salsa, porque yo quiero salsa, ay que bueno salsa, para bailar. ¡Qué sabor! A gozar con la salsa, sabrosa. Yo quiero salsa rica para gozar, ser hermosa bruja y tu muero para guarantar, porque yo me vuelvo loco para bailarla. ¡Qué sabor! A gozar con la salsa, porque yo me la voy a bailarla, solo para gozar, salsa, con nueve de sujo y de lumba, yo solo quiero guarantar, salsa, déjame tranquilo por favor, salsa, que yo no quiero competición, salsa, quiero cantar y bailar, salsa, solamente de corazón. ¡Qué sabor! A gozar con la salsa, esta es la quarta, salsa, y bailar, salsa, y bailar, salsa, y bailar. ¡Qué sabor! A gozar con la salsa, y bailar, salsa, y bailar, salsa. no, no, no no, no, no tiene que ir a dar la boca mamá te omár te pones no, 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 no adoro como si me comportas adicá, am prea mare adereinté aprender bost m a debat, i-am, tócoo